Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 para todos. Muy bienvenidos al Congreso Internacional Virtual de Neurociencias de 2020. Para mí es realmente un placer tener la oportunidad de coordinar este escenario de intercambio de saberes. Mi nombre es Gabriela Dávila y hoy junto con Sofía Forero estaremos moderando esta sesión. En este momento iniciaremos el taller de la doctora Sandra Milena Camelo y Juan Ricardo Díaz, titulado Aplicaciones del mapeo cerebral electroencefalográfico en la evaluación clínica de diferentes psicopatologías y en el entrenamiento cerebral. Esta sesión está programada para tener una duración total de 90 minutos. Pues con el fin de ser muy respetuosos del tiempo de todos los participantes, yo informaré a los conferencistas cuando se esté agotando el tiempo. Así que haré una especie de interrupción cuando estén faltando cinco minutos para terminar y luego cuando esté faltando un minuto. Antes de comenzar quisiera preguntarle a nuestros talleristas si incluyeron en sus presentaciones la autorización de grabación y la declaración de conflicto de intereses. ¿Doctores? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, en todo caso, para que quede una confirmación oral, les pregunto, ¿están de acuerdo con la declaración contenida en la presente diapositiva sobre la grabación y el uso del material audiovisual? Sí. Sí, de acuerdo. Perfecto. Y ¿alguno de los dos tiene algún conflicto de interés para declarar? No. Ninguno. Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, pues no siendo más, podemos darle la bienvenida a la doctora Sandra Milena Camelo y a Juan Ricardo Díaz. Muchas gracias. Gracias. Sandra, tú estás a cargo de la presentación. Del pase de las... Déjamela. Muchas gracias. Perfecto. Sí, sí. Ah, bueno, ok. Entonces, denominado este taller Aplicaciones de la Clínica y en el Entrenamiento Cerebral. Pues, diríamos, y acá una breve presentación. Yo soy psicóloga, ingresada a la Universidad de La Sabana. Mi formación, digamos, posgradual, pues, se asocia al mundo de la neuropsicología. He sido investigadora, docente de varias universidades. Diríamos que, pues, mis líneas de trabajo se han inclinado la gran mayoría en la neuropsicología, especialmente en el campo de la neuropsicología de la adicción. Y de hace más o menos unos 10 añitos para acá, pues, hemos venido tratando de incursionar y de trabajar en el área también de la bioretroalimentación electroencefalográfica. Hemos venido, pues, diríamos, poco a poco aprendiendo y creciendo en esta área que a veces parece interminable. Bueno, y hoy tengo, pues, la grata compañía del doctor Díaz, quien ya les va a contar quién es. Seguro, seguro. Gracias, Sandra. Bueno, mi nombre es Juan Ricardo Díaz. Yo soy psicólogo con maestría en especialización en matrimonio y familia y tengo ya prácticamente 20 años haciendo el uso del entrenamiento cerebral, obviamente con el uso de neurofeedback. Y he estado en varias presentaciones junto a la doctora y hemos presentado algunos afiches, algunos estudios en varias partes, bueno, en Roma, ¿verdad? Y acá en Estados Unidos y allá en Colombia también hemos presentado algunos estudios relacionados al entrenamiento cerebral y justamente de psicopatologías, ¿no? O sea que esto va a ser muy apropiado al material que ya hemos venido manejando juntos por bastantes años, ¿no? Bueno, también he sido instructor durante una década para profesionales de la salud mental, enseñándoles cómo hacer el entrenamiento cerebral. Sandra, ¿le puede pasar? Bueno, me se me olvidó decirles un dato. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Doctora, creo que estamos teniendo algunos problemas de conexión porque por unos segundos dejamos de escuchar. Tú me vas avisando tranquila y yo voy, sí, retomando lo que toque, pues de todas maneras uno en este se siente en la posición de pronto de que está hablando y no lo están escuchando. Me avisas tranquila, Gabriela. Yo retomo lo que toque. Qué pena, les estaba comentando, se me ha olvidado un datico, pues yo en este taller y estoy obviamente en nombre de la Facultad de Psicología también de la Universidad de San Buenaventura, donde actualmente trabajo, me desempeño como coordinadora de investigaciones de la facultad y pues soy docente, investigadora también de sus posgrados en neuropsicología y diríamos que tenemos un gran empeño, un gran entusiasmo en poder. Doctora, le recomiendo que apague su cámara para que podamos tener mejor conexión. Doctora, le recomiendo que apague su cámara para que podamos tener mejor conexión. La razón es por la que podamos tener mejor conexión a nuestro taller. ¿La escuchan? Sí, ahí te escuchamos mejor. ¿Sí? Sí. Los últimos más o menos 15 segundos quedaron bastante entrecortados. Bueno, menos mal era la presentación. Ok. Bueno, nosotros tenemos entonces básicamente cuatro apartaditos en los que estaremos trabajando el contenido del taller. Inicialmente, pues trabajaremos la parte conceptual básica, semiología básica general del mundo de la electroencefalografía. Posteriormente, nos vamos a inclinar a trabajar y a mirar lo que nos trae aquí al interés del taller, que es precisamente ver un poco de la aplicación clínica del mapeo electroencefalográfico. Pues ya nos concentraremos específicamente en la modalidad de mapeo que queremos compartirles el día de hoy. y finalmente trabajaríamos para tener algunas preguntas y poder obviamente interactuar con las personas que están haciendo... Sí, ¿me escuchan? Pues la verdad se va y se viene. En este instante te escuchamos bien, pero está como inestable la conexión. Caramba, ¿no? Ya se recámara. Ay, creo que perdimos audio de Sandra. Sí, en este momento se está oyendo muy poco. Bueno, pero yo voy resumiendo porque las láminas se presentan por sí solas, ¿verdad? Simplemente queríamos dar un antecedente a la electroencefalografía, que aunque es muy popular, como lo vamos a ver más adelante, con la parte de Hans Berger, ¿verdad? En los años 20 del siglo anterior, pero también hubo unos previos estudios, o sea, los primeros estudios de electroencefalografía ya para el siglo XIX, ¿verdad? Pero lo importante es recordar, es saber de dónde viene todo esto y cómo se fue formando. En cuestión de unos minutos, ¿verdad? Ya cuando podemos arreglar la parte técnica, vamos a ver una parte de la presentación donde se hace un cronograma completo de dónde surge, ¿verdad? La electroencefalografía como tal, todos los hallazgos del principio del siglo pasado, y luego cómo ha ido evolucionando. Obviamente, hay una característica bien importante aquí que hay que considerar, y yo lo puse ahí en la presentación, ¿verdad? Que va a quedar como formato de video también. Que el avance de la tecnología, sobre todo en la computación, ha ayudado muchísimo al estudio del cerebro, bueno, y a toda la rama de la ciencia, de la diferente ciencia, porque en el momento, más o menos por los años 70, cuando surgen las primeras computadoras ya más asequibles para la persona, estos empiezan a involucrarse en el mundo científico, y entonces hay como un salto cuántico, ¿verdad? En toda la base, sobre todo lo que son imágenes, ¿verdad? Y vamos a ver también la gran diferencia entre un avance y el otro a principios del siglo pasado, se tardaban 20, 50, incluso hasta 60 años entre un descubrimiento y el otro, y últimamente, básicamente en las dos últimas décadas, es donde ha sido bastante exponencial, ¿verdad? Ah, bueno, ya volvió la presentación. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Espero que funcione ahora la señal para que continuemos, pero muchas gracias por retomar ahí. Qué pena, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Sí, doctora, mucho mejor. Me disculpan, estas son las vicisitudes a veces un poco de estar en esta modalidad, bueno, pero nosotros tenemos un frontal muy flexible, entonces, ya cambié de posición, no se preocupen, y yo creo que ya aquí no vamos a tener interrupciones, qué pena con ustedes. Perfecto. Entonces, les estaba comentando que, básicamente, y creo que Juan Ricardo ya aquí les contó un poquito, pues, de la importancia de lo que nosotros queríamos, obviamente, resaltar un poco de la historia y de los antecedentes de la electroencefalografía. Y, probablemente, es un campo muy complejo, lleno, cargado de información, pero diríamos que no podríamos hablar de este tipo de registro sin traer a colación, pues, algunos de los, diríamos, pioneros y de los hitos más relevantes en el campo. Claro, hablar de esto, tendríamos que remontarnos casi al siglo XVI, donde se empieza a hablar de, es más, desde donde empieza a aparecer el mismo término de electricidad como tal, pero realmente el auge fuerte, digamos, desde un periodo podríamos llamar clásico, ¿cierto? Viene más o menos entre el XVIII y a mediados del siglo XIX. Y es precisamente cuando aparecen, pues, los primeros registros que se pueden grabar, ¿cierto? Y que esa posibilidad, pues, nos la brindó Richard Caton precisamente en 1875, donde se hace por primera vez un registro y se graba. Parece ser que en modelos animales no hay mucha precisión todavía si se hizo en humanos o él logró hacerlo en humanos. Pero lo que sí es que desde allí podríamos establecer que es el nacimiento como tal de la electroencefalografía, ¿sí? Algo que posteriormente ya empieza a convertirse y a darle solidez a un mundo maravilloso que es la misma neurofisiología y que ya Raymond, pues, lo logra, ¿sí? Consolidar. Casi se requirió pasar medio siglo, casi posterior, pues, para que llegara el alemán psiquiatra Hans Berger precisamente y pudiera ser por primera vez, diríamos ya con todas las de la ley, diríamos con todas las orientaciones y lineamientos, el ejercicio de la electroencefalografía y por eso se considera y se sigue considerando el padre de la electroencefalografía moderna. En una, diríamos, de sus, diríamos motivaciones que tenía de los muchos escritos y artículos, pues, que hoy en día todavía se conservan, pues, aparecen frases cerebrales, frases donde él obviamente plasmaba parte de su objetivo y era precisamente poder encontrar una forma, una estrategia, un mecanismo para tener una forma de tener un espejo precisamente de las funciones cerebrales y pues yo diría que prácticamente lo logra, ¿sí? Precisamente a través de la técnica y todo lo que hoy en día se ha podido ya consolidar precisamente de la electroencefalografía. diríamos que es la herramienta más utilizada, ¿no? y hay una cronología y en este caso pues precisamente nosotros estamos hablando de un apartadito de acción, campo de acción de, diríamos, esta área y pues aquí ya le pediría al doctor Díaz que nos precise especialmente la que va y atiende obviamente hacia el mapeo cerebral. Claro que sí, muchas gracias, Sandra. Bueno, fíjense, como ya la doctora le hizo mención de los primeros hallazgos en 1875, luego vino la aparición, si lo recuerdan, de los rayos X, ¿verdad? que es cuando es la primera vez que la humanidad puede ver dentro del cuerpo, ¿verdad? a tiempo real, por decirlo de alguna manera y sin que la persona haya fallecido, ¿verdad? estando viva y luego va avanzando. Pero es interesante hacer el comentario de que fíjense que la mayoría de las ramas de la medicina en casi todo, o sea, cardiología, pulmonología, gastroenterología, se tiene de una u otra manera un fácil acceso a, vamos a decir, a los órganos que componen esos sistemas. En el caso nuestro, aunque teníamos ciertos accesos, bien sea por los rayos X o con el doctor Moniz del arteriograma cerebral, la verdad es que no, hasta hace muy poco, no se tenía ese acceso al órgano más importante de la neurología, ¿verdad? ¿verdad? que viene a representar el cerebro. Entonces, ahí viene la importancia de lo que estamos haciendo acá en este taller. Luego, en el año 29, que realmente es el año 26, pero cuando es publicado, es ya al final del año 29, que coincide con la depresión económica, ¿verdad? El doctor Berger hace público su hallazgo de las famosas ondas alfa, en la electroencefalografía, y luego, bueno, no por casualidad tienen el alfabeto griego, ¿verdad? Porque es el orden de aparición, o sea, él descubre primero las alfa, que son, ya sabemos que son los rangos de 8 a 12, lo vamos a ver un poquito más adelante, luego las ondas beta son un poquito más rápidas, y así sucesivamente. Luego, las primeras tomografías se hacen al principio del año 60, por ahí por el 61, con el doctor Oldendorf, ¿verdad? Ahí ya se puede como, se puede decir que es una fotografía que se le hace al cerebro, y eso va avanzando a través de las décadas, y se logra hacer con otra tecnología que es la resonancia magnética. Si ustedes ven, y me imagino que muchos de ustedes han tenido acceso a este tipo de fotografías, que hace como un análisis por láminas del cerebro, ¿verdad? Y se puede cortar de diferentes maneras. Realmente es difícil diferenciar cuando es un CAT scan, ¿verdad? Una tomografía, o cuando es una resonancia magnética, en el sentido que vas a ver la morfología, cómo se compone el cerebro, pero no se ve el cerebro en movimiento, ¿verdad? Que es bien importante, o sea, movimiento quiere decir en actividad, porque el cerebro en sí solo no se mueve, ¿no? Pero tiene bastante actividad, ¿verdad? De flujo sanguíneo, de oxigenación, de electricidad, obviamente, ¿ok? Luego ya para los principios de los años 80, que fíjense que ahí le puse la acotación, que en el año 74 empiezan las computadoras personales, y empiezan a hacerse uso en este campo de la neurociencia, ¿verdad? Ya empieza a aparecer otros tipos de tomografías ya computarizadas. El famoso SPECT, ¿verdad? Que lo usa acá el doctor Daniel Amén, que está aquí en California donde estoy yo, es muy famoso porque es el de single proton, o sea, proton simple de una tomografía computarizada. ¿Qué hace eso? ¿Qué muestra? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Te muestra ya el cerebro, pero en acción, o sea, cómo fluye el, la, vamos a decir, la gasolina del cerebro, que es la sangre, que contrae todos los elementos necesarios para que se dispare la electricidad y la química al cerebro. Es bien interesante ver todos estos tipos de diferentes mapeos, como lo llamo yo ahora, porque al fin y al cabo se está mapeando el cerebro de alguna manera. Y bueno, y después el functional MRI, que es la resonancia magnética funcional, que también es, con la misma tecnología, la resonancia magnética, pero ya hace muchas como fotos rápidas, ¿verdad? Y a colores, que hace, que permite ver qué es lo que está pasando en la transición de un momento al otro del cerebro. Y bueno, ya ahorita para, como lo mencioné anteriormente, para fines de la década pasada y de esta nueva década, ya estamos viendo incursiones espectaculares. Vamos a hablar en la próxima, bueno, lámina, disculpen, ahí se me cayó la edad, ¿verdad? Este, de la presentación, de la próxima parte de la presentación, ¿cuáles son los avances tecnológicos? Hoy en día lo que se ha logrado de visualizar, de entender cómo se mueve toda la parte de la sinapsis del cerebro es impresionante, ¿ok? Y ojalá tengan pronto acceso a toda esta tecnología, porque en verdad es que es apasionante ver el cerebro, el cerebro en funcionamiento. Ok, Sandra, necesito tu ayuda acá. Ok. Bueno, entonces, a ver si, que no nos quiere pasar, a caramba, no sé qué pasó, no quiere pasar. Yo creo que si se ve el mouse, es porque te saliste de la presentación, simplemente hazle clic sobre la presentación y él debería pasar hacia el otro. Ok, listo, no, que no nos está ayudando el computador tampoco. Bueno, entonces, como pues bien tú lo decías, Juan Ricardo, y pues digamos que toda esta historia, toda esta cronología, pues nos va planteando que quizá la electroencefalografía, pues es una de las herramientas que más se ha utilizado para medir precisamente la actividad neuronal, y diríamos que la evolución que ha tenido en estas, yo diría estas casi últimas tres décadas, pues ha sido enorme, ha sido contundente. Entonces, aquí ya podríamos nosotros empezar a definir prácticamente esta técnica, ¿cierto? Como la posibilidad de tener el registro de la suma de muchos cambios, diríamos de las potenciales posinápticos de las neuronas, y especialmente esto sucede en la mayoría de dendritas apicales, y diríamos que requiere pues de que se den de manera sincrónica, de manera simultánea, en varios grupos de redes neuronales, o diríamos, sí, de una, diríamos, amplia capacidad de generar y de conectarse en todos, de manera especialmente sincrónica en su ionización, porque sabemos que pues por el intercambio de iónicos que se van a producir, y a generar todos estos cambios electroquímicos, sí, dentro del cerebro. Entonces, de esta manera, pues la electroencefalografía nos permite precisamente hacer esa medida, esa medida que se genera pues por el viaje precisamente, que tienen todos estos potenciales, potenciales que son captados por un electrodo, pues que se encuentra obviamente en la cavidad o en el espacio extracranial. Entonces, diríamos que básicamente hay dos medidas esenciales en cualquier actividad eléctrica, por un lado tenemos la amplitud, por otro lado tenemos pues la frecuencia, y diríamos que la amplitud básicamente es una medida de poder, es una medida que por lo general se da en voltios, que puede ir aumentando y disminuyendo, pues dependiendo obviamente del número de potenciales posinápticos, pues que se puede andar en una misma dirección. Y por otro lado, pues tendríamos la frecuencia, que es una medida de rapidez, diríamos de la onda, por lo general esta pues se mide en hertz, y diríamos que pues la medida casi siempre, y en los software actuales pues se da en ciclos por segundo. Digamos que esos voltajes también pues van, vamos a ver que van cambiando, que van variando con la edad, y que obviamente pues nos va mostrando que a medida que vamos creciendo, pues van teniendo obviamente precisamente por la interacción del cerebro con el ambiente, sus variaciones significativas. Digamos que más o menos se ha registrado que se requiere la sincronización, por lo menos de unas 50 mil neuronas promedio más o menos, para que se pueda hacer un registro, extracranial precisamente de esa actividad posináptica. Lo maravilloso es que todas tienen que sincronizarse, darse de manera simultánea, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Ok. Tenemos entonces varios ritmos eléctricos que se pueden derivar de, precisamente de esta actividad, varios ritmos que se han venido clasificando en diferentes tipos de banda, diríamos que casi todo lo que pues vamos a ver acá más adelante a través del mapeo, pues se ha venido correlacionando precisamente con la actividad de vigilia, con diferentes actividades y con el comportamiento en general. Es decir, hay mucho dato empírico que soporta absolutamente todos los hallazgos asociados a las bandas. Inicialmente tendríamos pues la banda delta, que pues está en la categoría, diríamos de las bandas lentas, son diríamos ritmos que están oscilando entre los 0.5 y los 3.9 hertz por lo general, y están muy asociadas a precisamente las etapas de sueño profundo, más que todo la etapa tercera y cuarta del sueño, que son etapas que se asocian a un sueño donde no hay movimiento rápido. Entonces diríamos que esta onda que aunque se ha identificado en la literatura, que hay muchos sitios de generación, es decir, donde se pueden producir más ampliamente, diríamos que sobre todo se ha identificado que en las capas profundas y superficiales de las neuronas, diríamos piramidales, básicamente se precisan como una de las fuentes de mayor producción de banda delta. Dentro de la banda teta, que también están en la línea de las ondas lentas, tendríamos entonces una oscilación entre 4.7 a 7.9 hertz promedio, y es una banda que diríamos que está muy asociada a la actividad límbica, especialmente a la actividad hipocampal, se ha venido asociando en la literatura y en lo que se ha identificado a diferentes funciones espaciales, movimiento, orientación, por ejemplo, en algunas actividades cognitivas como memoria de atención, y hay muchos estudios también que evidencian su presencia, especialmente en actividades emocionales de defensa, en la presencia de ansiedad, por ejemplo, podríamos entonces asociar este tipo de ondas. Las ondas alfa, que diríamos uno de los ritmos que más ha estudiado y que diríamos nos trae un amplio arsenal de evidencia empírica a lo largo de la literatura, diríamos que van oscilando entre los 8 a los 13 hertz, más o menos, y diríamos que estas son como las que se asocian a una función muy específica que es la del bloqueo visual, y se han asociado precisamente a los ritmos de descanso, ellas por lo general tienden a desincronizarse especialmente cuando los ojos precisamente se abren en estados de vigilia. Diríamos que hay alguna evidencia de los sitios de generación, pero todavía no hay, diríamos, es decir, identificamos mucha controversia todavía precisamente en esto, y se ha identificado, por ejemplo, evidencia en zonas occipitales, zonas posteriores del cerebro, pero también en algunos núcleos, por ejemplo, del tálamo, en regiones geniculadas laterales del tálamo, por ejemplo, se ha identificado. A nivel de ondas y de bandas beta, que oscilan entre 13 a 30 hertz, pues se identifican una serie de, diríamos, ritmos que se asocian sobre todo con la actividad cognitiva, especialmente con la actividad frontal. Ya diríamos que estamos en el orden de las ondas, que tienen una oscilación mucho más rápida, que diríamos que tienen rangos que van variando bastante, que pues obviamente se asocian más a la excitación cortical. Y por otro lado, tendríamos entonces las bandas gamma, que la banda, diríamos, está oscilando, diríamos por arriba, pues de los 30 hertz, y está ampliamente relacionada con funciones cognoscitivas, sobre todo con el procesamiento de la información, y pues con la conciencia especialmente. Aquí tenemos una laminita, ustedes ven al frente una laminita, pues se asocia al sistema 10-20, sistema universal por el que podemos obtener las señales. Diríamos que en razón del taller, pues no tendríamos el tiempo necesario para, para hacer una explicación al detalle, obviamente, de cómo es la colocación de electrodos y demás. Eso ameritaría otro taller, otro curso, pero pues para que ustedes lo sepan, obviamente, que sí, es desde allí, de la colocación universal, que hemos aprendido e identificado, dónde podríamos obtener, sí, los sitios precisamente para obtener, y precisar estos ritmos electroencefalográficos. Bueno, muchas modalidades, muchas formas de accesar y de evaluar el cerebro. Aquí dejo al doctor Díaz, entonces, para que nos ilustres acá un poquito más. Listo. Ahí, ok. Epa, te me fuiste. Gracias. Mira, bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Está el CAT scan, que es una modalidad de cómo poder fotografiar la estructura del cerebro, igual que la resonancia magnética, que es una tomografía contra una resonancia. Está también la resonancia magnética funcional, que es cuando ya se le toman fotos, como decir, rápidas para ver la evolución del flujo sanguíneo, la oxigenación en el cerebro, a ver hacia dónde se están disparando todas esas neuronas. La electroencefalografía cualitativa, ¿verdad? Que es el QDG, que esto es más bien, y vamos a ver, porque es bien importante conocer la diferencia entre el mapeo cerebral que aplicamos, tanto la doctora Camelo como yo, contra la electroencefalografía, cuánto tengo, tengo que decirlo lento, porque si no se me enrea la lengua. Luego también está la tomografía de espacial computarizada, ¿verdad? Es decir, de ProtonSimple, que es la que usa el doctor Amén, y ahorita le pongo el Brain Avatar, que es el agente de Brain Master, ¿verdad? Que está sacando una cosa espectacular, pero sé que hay otras empresas que están haciendo cosas parecidas, porque se ve el cerebro tridimensional, uno lo puede rotar, y dónde están todos los componentes del cerebro, y la parte interna, y cómo se activan a tiempo real. Eso es lo que yo creo que viene en un mediano y largo plazo al futuro de la neuroimagen, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en los dos de abajo, que son los que nos corresponden para el taller, ¿verdad? Muchas de las preguntas más asociadas a mapeo cerebral, porque lo que más se utilizan en la clínica diaria son el QEG y el Brain Map. Cuando uno habla del QEG, realmente estamos midiendo exactamente lo mismo con el sistema 10-20, ¿verdad? Se capturan todas las señales de las diferentes posiciones del cerebro, pero la gran diferencia es que se concentra más que todo en la coherencia y la sincronía de los diferentes puntos del cerebro, y se asocia a una base de datos, ¿verdad? Que se llama el C-Score, y como tratando de normalizar el cerebro, que esa es la parte que respeto mucho a la gente que hace eso, pero yo no estoy muy de acuerdo, y les explico por qué. Cuando tú comparas un cerebro a otro, a mí me parece que no es prudente, en el sentido de que es como la huella digital, todas se parecen, pero todas son diferentes. Hay 7 billones de huellas digitales diferentes en el planeta. Entonces yo creo que hay 7 billones de cerebros diferentes en el planeta. Entonces no es justo compararlo el uno con el otro. Ahora, el problema que yo veo a nivel de entrenamiento, de aplicación en sintomatología con el QDG, es que si tú tratas de normalizar algo, realmente estás tratando de normalizar algo que tú no sabes que realmente es. Porque dice, bueno, la mayoría de los cerebros hacen esto en esta zona. Entonces, bueno, vamos a empujarlo para que haga eso ahí. Entonces, porque tú no sabes a ciencia cierta, si lo estás empujando, hace algo que le va a beneficiar o le va a perjudicar. La diferencia con el mapeo que nosotros hacemos, el Brain Mind, que es el TQ7, ¿verdad? Y ya lo vamos a conocer un poco más en detalle. Vas a ver que la maravilla es que ve cerebro por cerebro, individual. Entonces tratamos de entender qué le está pasando a ese cerebro en ese momento. Esto también funciona a manera de radiografía, es como una fotografía en el momento. No lo vamos a ver en movimiento, pero entendemos, yo presento este tipo de mapeo como una ventana para poder entrar y observar qué le está pasando a ese cerebro en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos muestra esto? La distribución de la sonda a nivel eléctrico, eso es todo. O sea, vamos a aprender cómo observar esa distribución. Todos los cerebros se organizan de determinada manera. Y dependiendo de esa organización, la persona va a presentar ciertos cuadros clínicos, ¿verdad? O lo que se llama, que a mí no me gusta esa palabra, normalidad, ¿verdad? Yo creo que más bien cosas típicas, no normales, porque lo normal, bueno, ya sabemos cómo andamos con lo normal y lo anormal. Entonces, es mejor observar qué es lo que ese cerebro en particular está presentando y correlacionarlo con los hallazgos de la sonda. Las pruebas psicológicas hechas o neuropsicológicas hechas con anterioridad. Porque aquí lo que se está planteando es que esto va a ser una herramienta clínica para todos los profesionales de la salud mental, donde puedan simplemente corroborar que la sintomatología de la persona coincide con la activación del cerebro, con todos los estudios que se han hecho previamente acerca de cada una de estas psicopatologías. Ok, espero que se entiende, si no se entiende bien lo que estoy diciendo, lo van a entender en las próximas láminas, se lo prometo. Bueno, pues aquí veríamos entonces ya parte y pues un poquito porque estoy mirando aquí el tiempo, veo que estamos limitaditos de tiempo, voy a decir, a contarlo brevemente. Entonces, pues varias de las aplicaciones clínicas que nosotros hoy en día podemos identificar, ven que es un listado amplio, decir aquí igual tendríamos que hacer otro curso para dedicarnos a ver cada una de las psicopatologías, pero diríamos que en el plano de los trastornos neuropsiquiátricos es grandísima la posibilidad de abordaje desde aquí, es decir, todos pueden ser evaluados, todos son susceptibles para que se aplique y se realice un asesma cerebral. Básicamente diríamos que de todas las revisiones que se hacen en el tema, hay tres patologías, tres enfermedades básicas en términos, digo básicas por la cantidad de arsenal de evidencia empírica que se identifica y que son las más representativas de cada uno de los estadios, diríamos, del desarrollo, del desarrollo humano. Entonces, en la infancia, pues se identifica muchísimo en déficit de atención, una serie de, diríamos, argumentos, datos contundentes que nos muestran, sí, las aplicaciones, precisamente y todas las ritmos y oscilaciones que se identifican en esta psicopatología y que la, ya diríamos, la empiezan a caracterizar y a perfilar muy bien a nivel psicofisiológico. A nivel de, diríamos, de la edad adulta, pues la depresión ha sido una de las psicopatologías clásicas. Hay estudios que datan desde los 70 para acá, especialmente con todo lo que el doctor Richard Davidson del 75 para acá ha venido, obviamente desarrollando y diríamos consolidando en un boom, diríamos, gigantesco de conocimiento y a quien, pues obviamente les invito a leer y a consultar. Y pues de ahí para adelante, pues son muchas las evidencias de diferentes grupos, equipos de investigación en el mundo en general. Y ya en el, diríamos, en la, el tercer estadio de nuestra vida, que es precisamente todo lo que acontece a la patología cerebral en la tercera edad, pues básicamente en demencias, es muchísima también la evidencia. Las correlaciones son amplísimas precisamente con resonancia magnética y con otras técnicas de neuroimagen. No sé si Juan Ricardo quieras aquí de pronto hacer alguna precisión, pues hay datos en esquizofrenia, obviamente en autismo, en fin, pero pues bueno, aquí como haciéndoles brevamente para poder pasar a, a lo otro. Sí, De hecho, se me ocurrió, estamos conectados cerebralmente tú y yo acá. Fíjate que se me ocurrió que en reglas generales no lo tomen como una línea recta, ¿verdad? Los hallazgos que se han hecho a nivel de neuroimagen y de entrenamiento cerebral, por ejemplo, para el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, coincide en la forma como el cerebro se organiza, sobre todo a nivel frontal y prefrontal, hay un exceso de ondas tetas, y a veces de alfa, dependiendo de la edad de la persona analizada y estudiada, y eso, y lo que quiere decir que ese exceso, tanto en escenario de ojos cerrados como abiertos y en actividad, explica por qué la persona tiene problemas de prestar atención y concentración, y por qué es distraída, porque las funciones ejecutivas de la parte frontal del cerebro que maneja eso, si no logra activarse a los rangos de beta, entonces se va a presentar una dificultad allí. Igualmente, que lo vamos a ver más adelante en el caso que escogimos de estudio, en depresión, lo típico es un exceso de ondas lentas y medias en la parte frontal y prefrontal izquierda, en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? que tiene que ver también con la parte, bueno, los dos hemisferios en la parte frontal, con el humor, ¿verdad? Y al ver eso, esa presencia, ese exceso de ondas allí, ¿verdad? Más de lo deseado, por decirlo de alguna manera, también va a explicar por qué la persona se deprime, por ese, porque no tiene la facultad de empezar a ver las, como decir, la vida en colores, la vida es más bien como en blanco y negro, por la, vamos a decir, la lentitud de esa parte del cerebro, de cómo está funcionando un poco más lento. Y la parte de la demencia, aquí, como lo menciona la doctora Camelo, el ejemplo de la esquizofrenia, ¿verdad? Y la, bueno, y la demencia senil y todo eso, es bien interesante, porque fíjense que se acelera la parte posterior, que en teoría, es decir, debería ser la parte más lenta, por decirlo así, del cerebro, ¿verdad? Porque es la parte como de descanso, y lo que maneja, todo el campo visual del cerebro, se acelera, y en cambio la parte prefrontal, la ejecutiva, se enlentece. Entonces, al ponerse excesivamente lento, toda la parte ejecutiva que domina, la toma de decisiones, el raciocinio lógico y todo eso, entonces eso explica los síntomas que presenta la persona, bien sea con demencia o con esquizofrenia, ¿verdad? Es bien interesante, en estos días estaba, le hice un mapeo a tres personas con esquizofrenia acá en California, y una de las cosas que yo les comentaba de los hallazgos, es que la activación, por ejemplo, en los lóbulos temporales, que manejan la parte auditiva, ¿verdad? Todo lo que es el oído, ellos se le activan esas partes solas, ¿verdad? Y por eso escuchan voces, por ejemplo, entonces, yo lo que les comentaba era, eso que tú estás escuchando, para ti es tan cierto como que tú me estás escuchando a mí. Yo no puedo escuchar lo que tú estás escuchando porque tu cerebro es funcionando, pero sí creo que estás escuchando cosas porque se ve en la imagen. Eso es bien interesante, esos datos, ¿no? Bueno, pasa por la próxima, porque si no me voy a adelantar a lo que viene luego. Sí, un poco, pues, de lo que venías contando, pues rápidamente aquí les comparto parte de un poquito de la evidencia y de lo que hemos venido tratando de trabajar a lo largo de estos últimos años. Tenemos algunas publicaciones que hemos venido tratando precisamente de consolidar en investigación. Muy asociado a la neuropsicología de la adicción, entonces, en algunas muestras precisamente de colombianos policonsumidores, hemos tratado de hacer algunos registros, empezando, diríamos ya, a generar una línea que ojalá no se empiece en un futuro, ya a generar una data grande para hacer una perfilación, y digamos, caracterización electroencefalográfica de nuestro contexto, precisamente algunos capítulos del libro que hemos compartido con el doctor Díaz, precisamente la aplicación del neurofeedback en déficit de atención en autismo, algunas, diríamos, de los datos que hemos obtenido, por ejemplo, también asociados a, diríamos, efecto de algunas sustancias, por ejemplo, como el alcohol, en fin, entonces, cualquier cosa, después, pues los invitaría obviamente a consultar en algunas de las revistas, en Neuroregulation, por ejemplo, en la revista de la colombiana de psicología, en diversitas, en fin, allí pues estamos tratando, sí, de ir aunando esfuerzos para precisamente poder, como les digo, fortalecer el área precisamente en nuestro contexto, pues vamos a precisamente a mirar ya caso específico, cierto, un caso de depresión, Juan Ricardo, si te parece. Claro, claro que sí, bueno, fíjense como ya lo comentaba anteriormente, nosotros escogimos para el caso de estudio, la depresión, desde mi perspectiva y de mi experiencia, con el entrenamiento cerebral y con lo del mapeo, es uno de los, si se quiere, más fáciles de localizar, porque es como lo ven allí en la primera gráfica, arriba a la derecha, fíjense lo que un cerebro regular típico, ahí dice normal, pero vamos a decirle regular, tiene una distribución más o menos pareja, pero la persona con depresión, fíjense que tiene como una mancha roja en el hemisferio izquierdo frontal, eso lo que quiere, lo que representa es que hay una mayor amplitud de onda, en este caso de onda alfa y teta, con el escenario ojo abierto, hago la referencia porque uno analiza en los mapeos tres estados, uno con ojos cerrados, que significa que en teoría el cerebro está en descanso, otro ojo abierto, ya el cerebro está en actividad, porque empieza a entrar mucha información por la parte visual, y otro en tareas, porque lo pones a ejecutar funciones específicas, para poder comparar esos tres escenarios, lo que hace de un ámbito al otro, el cerebro, esto ocurre con ojo abierto y en tarea, ¿ok? Entonces, ¿cuáles han sido los hallazgos principales? Sobre todo, como lo mencionó anteriormente Sandra, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque aquí podemos leer a Ross, a Baudu, a John y a Walker, yo siempre me doy con mi profe, como le digo yo, aunque no lo conozco en persona, lo amo y lo adoro, que es Davidson, él es egresado de Harvard, pero es profesor en la Universidad de Wisconsin, acá, y él es el que más estudios tiene sobre mapeos del cerebro, en los puntos de depresión, y él corrobora a través de décadas de estudio, que ese patrón es exactamente así. Ok, entonces, ¿qué es lo que presenta? Bueno, ya le dijimos, la parte izquierda frontal, aquí no se ve tan claro, pero sin embargo lo ves que en el escenario de ojos cerrados, ¿verdad? Fíjense los rangos de 2 a 4, de 4 a 6, inclusive en el de 6 a 8, hay unas, como unas manchitas amarillas o verdes, quiere decir que hay mayor amplitud en esa frecuencia de onda, ya uno puede sospechar de la presencia de cierta depresión en la persona, esto es un hombre hispano, de raza blanca, 23 años de edad, y está diagnosticado con depresión ansiosa, ¿ok? Si vemos la barra del histograma arriba, fíjense que ahí estamos midiendo la parte frontal, los puntos F3 y F4, que son aquí adelante, ¿verdad? Fíjense que las barras azul y verde y roja, esos son los tres diferentes escenarios, la azul, ojo cerrado, verde, ojo abierto, y rojo haciendo una tarea. En teoría, cuando tú abres los ojos, pasas del escenario ojo cerrado a ojo abierto, el alfa, o sea, el cerebro tiene que bloquear las ondas alfa, ¿por qué? Porque tiene que disminuir esa energía, se tiene que ir a las ondas rápidas para acelerarse y poder entrar en, en fusión ejecutiva. Entonces, ustedes ven que acá, del escenario de ojos cerrados a ojo abierto, casi no hay bloqueo de las ondas lentas. Si hay un pequeño bloqueo, hay un bloqueo significativo en la onda de 8 a 10, pero fíjense que de las 10 a 12, que es alfa 2, no hay bloqueo. Entonces, ya uno por ahí ya empieza a sospechar, esta persona definitivamente de este ángulo, si la depresión está presente y luego para corroborar eso, podemos pasar a la siguiente página. Fíjense, esto es esta misma persona a través del entrenamiento, donde se le hacen, fíjense, y esto es en mayo del año pasado, esto es un caso reciente, ¿verdad? Donde la escala es de 1 a 5, 5 es lo máximo, o sea, lo más grave. Fíjense que toda la sintomatología estaba entre 5 y 4, sobre todo, obviamente la depresión estaba en 5, o sea, este hombre estaba bastante deprimido. Y fíjense el fenómeno cuando empezamos a entrenar esa zona del cerebro, el frontal izquierdo. ¿Qué le hacemos al cerebro? A través del uso del entrenamiento cerebral con neurofeedback. Inhibimos, le decimos al cerebro, mira, este rango de onda de 2 a 11, ¿verdad? Que ahí incluye parte de delta, teta y alfa, con ojos abiertos, trata de minimizar esa amplitud para que se vaya más rápido y recompensamos las ondas beta, que es la que necesita ir sobre todo bajo ese escenario. Entonces mantenemos ese ciclo, ¿verdad? La repetición de entrenamiento por un 20, 30 minutos. En este caso se hizo entrenamiento diario todos los días. Y entonces fíjense el fenómeno que ocurre. Empezamos en mayo del año pasado y ya para julio del año pasado ya había bajado casi a la mitad. Y un año después, que claro, ya el año después no se hacía diario, se hacía una vez a la semana solamente el entrenamiento, bajó casi a uno y a dos todos los valores. Es decir, la persona está completamente fuera de depresión, la ansiedad es mínima y todo lo demás. O sea, la persona se siente bastante bien y bastante estable. Eso es bien importante. Y no estaba haciendo uso de medicamentos. Esto fue únicamente con entrenamiento cerebral, con el uso del neurofismo. Ok, este es un caso reciente que yo les traje simplemente para demostrar la efectividad de lo del planteamiento que estamos haciendo en el taller. Ahora, yo le puedo dar fe también que esto yo lo he vivido quizás cientos de veces ya, porque ya tengo 20 años haciendo entrenamiento cerebral. Y esto es algo, de hecho, personas suicidas con pensamiento suicida, idealización, inclusive hasta plan y todo, pasan por este mismo proceso y dejan la ideación. Creo que están haciendo preguntas en el chat, pero eso vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Verdad? Sí, Juan Ricardo, si te parece, dejamos ese pedacito para el final. Y vamos adentrándonos un poquito entonces ya en la parte que se asocia precisamente, a el mapeo cerebral y a la forma en que nosotros hemos venido de pronto compartiendo la forma de hacer el asesmen cerebral. Si quieres, entonces voy a ir alistando un poquito también el software para que puedan ellos también apreciar un poco. Y bueno, aquí, claro, tú que fuiste alumno de Peter, que es precisamente el autor y el, diríamos, constructor de toda esta línea de trabajo que arranca precisamente con la línea y la curva de aprendizaje y pues que hoy en día ya se consolida como el mapeo cerebral TQ7. Sí, pues qué mejor que su alumno que nos cuente un poquito. De hecho, estaba recordando, fíjate que yo empecé en el neurofeedback en el año 2001 y fue para el 2005 la primera vez que yo hice un mapeo cerebral con Peter Randallsen, que por cierto, él está en otro taller en este mismo congreso, creo que para el día de mañana, creo que está. Bueno, él, excelente profesor, el que tenga chance de escucharlo, se va a divertir mucho porque es muy ocurriente, muy inteligente, pero tiene un conocimiento bastante amplio, tiene más de 35 años haciendo neurofeedback, o sea, entrenamiento cerebral, y él es el creador de este mapeo, el cual, desde que yo lo conocí, me pareció genial por la diferencia que le hice con los otros tipos de mapeo, y lo ha ido perfeccionando, a través de los años, el 2005, ahorita, ustedes ven la primera versión, y lo que tenemos ahora, impresionante. Para comenzar, el mapeo, creo que la doctora Sandra va a poner un ejemplo ahí de un caso de un mapeo, arroja una cantidad de información demasiado grande, o sea, son casi 15, 20 páginas, más un reporte por escrito, explicando de los hallazgos, y está en seis idiomas, de lo cual uno es el español, entonces, eso es fenomenal, o sea, casi, yo le digo a las personas que entreno hoy en día, a los profesionales, mira, tú no tienes que aprender ahorita nada de la teoría, porque el mapeo te lo da todo, tú puedes ir aprendiendo sobre la marcha, es decir, puedes hacer un mapeo hoy, y sesiones mañana, con las recomendaciones que te dice el mapeo, y empezar a darle, y ve viendo cómo son, se van presentando los resultados, anteriormente eso no era así, tú te tenías que aprender todo, y entender, y después un árbol de decisión, era súper complejo, y tedioso, hoy en día, gracias a este mapeo, es una maravilla, lo que tenemos en pantalla, que la doctora me está ayudando acá, es, esta es la imagen, de dos canales, ¿verdad? vamos a decir, porque en eso, la doctora está un poquito atrás, sí, déjame, ya estoy acá, no quiso traer de cuatro canales, pero bueno, vamos a ver, esto es solamente en dos canales, y fíjense, eso es lo que uno ve, cuando está, capturando la información, o la data, en el momento de un mapeo, ok, van a ver que, arriba a la izquierda, es la distribución de las ondas, los números que ven, en la columna del medio, es la velocidad, son en hertz, ¿verdad? qué tan rápido, se disparan las neuronas, en esa zona que se están midiendo, y vemos la distribución, este cerebro, está bellísimo, cosa que van a ver muy poco, ¿verdad? porque normalmente, es un desorden, la persona cuando buscan ayuda, no es porque se sienten bien, ¿verdad? y no están bien, la distribución es sumamente diferente, pero este es lo ideal, fíjense que la mayor distribución está en las ondas alfa, las ondas beta y high beta, están bien pequeñitas, eso es lo ideal, después vemos el oscilocopio a mano derecha, que es la misma representación, pero en forma de ondas escénicas, y luego vemos que si hay artefactos, si la persona está parpadeando, o si tiene tensión muscular, entonces uno puede corregir la muestra, y abajo lo que estamos viendo es la simetría, ¿verdad? de ondas lentas, ondas medias, ondas rápidas, ahora, para, yo sé que estamos hablando de coherencia, y simetría, y cosas de esas, y mucha gente que no tiene esas palabras de uso diario, pero se lo explico brevemente, un cerebro en sincronía, es cuando mides una posición espejo, vamos a decir, hemisferio izquierdo contra hemisferio derecho, vamos a decir, el frontal F3 contra el F4, y las neuronas que se están disparando en ambos lados, ¿verdad? Están haciendo casi lo mismo, al mismo tiempo, es decir, que sincronía es cuando hay coherencia, y están en fase, se disparan, y tienen la misma fuerza, la misma amplitud, y en el mismo momento, la sincronía es excelente en ondas medias y lentas, porque, como sabemos, la información fluye a bloques, es decir, hay mucha carga ahí, pero si hay un exceso de sincronía en ondas rápidas, y ahí se presentan problemas, ¿ok? Entonces, pero en líneas generales, queremos un cerebro armonizado, sincrónico, como lo que se ve ahí, esa subida en azul, la persona se movió, o sea, eso no es el cerebro, todo lo que ven abajo, así es más o menos como se debería presentar. Ahora, si empiezan a hacer mapeo, ustedes van a ver que este modelo casi no se ve, porque las líneas de simetría y de sincronía de los cerebros, cuando la persona te busca ayuda, la roja está arriba, la azul está abajo, o sea, todo desordenado, pero bueno, la buena noticia es que todo eso se puede entrenar, se le puede invitar al cerebro a que siga las pautas, ¿verdad? del entrenamiento, y busque esa armonización, lo bello de todo esto es la plasticidad del cerebro, que nos permite ayudarlo a corregirlo, eso es lo que me ha fascinado durante estas dos décadas haciendo esto, y creo que es lo que también enamoró un poco a la doctora Sandra, a hacer todo. Así es Juan Ricardo, voy a lanzarme a abrir cámaras, espero no se caiga la señal, yo ya veo mi señal mucho más estable, pero la verdad ya me estoy sintiendo castigada. Mira, y tienes a la mano el mapeo que me mostraste anteriormente. Sí, esa es un poco la idea, entonces voy a compartirles acá precisamente, para que podamos ver ya sobre la lectura. Ok. ¿Cierto? Sí, listo, ya creo que lo están viendo, ¿cierto? Entonces tenemos aquí ya, pues la obtención precisamente de los datos, es una data gigantesca. Ok, ¿tú me permites un momento? Sí. Ok, fíjate, esta es la primera página del análisis del mapeo. Aquí en las primeras columnas y en las filas que ven, ven los puntos que se midieron, que en este no son los 19 canales, solamente se midieron como unos 12, pero suficiente para entender qué está pasando. Entonces, fíjense, que compara las ondas lentas, medias y rápidas, con los escenarios de ojo cerrado contra ojo, abierto. Porque en teoría debería haber una distribución armónica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los números deberían estar en negro, y más o menos entre el 30 y 40% en todos los lados. Eso es lo ideal. Eso casi no se ve, casi que no existe. Todas las personas tienen algo en algún lado. Pero en este caso específico, nosotros buscamos, esta es la primera gráfica que yo veo cuando veo los mapeos, porque quiero entender cómo se está organizando a nivel eléctrico ese cerebro. Hay cuatro alternativas. Predominantemente lento, cuando ves todos los números rojos arriba. Predominantemente rápido, ves los números abajo. Cuando hay predominancia en ambos lados, lento y rápido. Entonces, rojo arriba, rojo abajo y azul en el medio. Y bueno, y la parte que casi no se ve, que está todo en negro armónico. Luego las frecuencias pico, ¿cuál es la que más demanda? Las personas ansiosas, por ejemplo, tienen las ondas beta súper disparadas. Lo ideal de ondas beta, por ponerle un ejemplo, es que ronden entre 15 y 18 Hz. La persona, el pico de ondas beta de una persona ansiosa, suele ser 19 o 20. O sea, mucho más rápido. Igualmente las ondas alfa, lo ideal para una persona mayor de 12 años, es que la alfa sea 10.5 Hz. Eso es lo ideal, ¿verdad? Sobre todo si se mide en la parte occipital, ¿verdad? Y eso vemos que después, bueno, yo le doy constancia a eso, porque ya pasé por ahí los 45 años. Esa predominancia onda empieza a bajar, se empieza a enlentecer. No por casualidad, a esa comienzan los síntomas, bueno, vamos a decir la B, ¿no? Porque empieza la presbicia, la tensión arterial, todo cambia porque el ritmo cambia, se enlentece. Entonces todo empieza a dar como problemillas, pero es porque el cerebro está tratando de compensar la actividad, por eso el enlentecimiento. Pero eso es natural, o sea, eso es parte del enlentecimiento. ¿Te parece si miramos un poquito acá en las sincronías y vamos después a mapas y cabezas? Seguro. Bueno, fíjate, en este caso específico, esta es una mujer de 23 años, fíjate que ella presenta en los rangos de beta y beta alta, esos números rojos, quiere decir que la coherencia y la fase está muy alta. Lo ideal es que las coherencias y las fases se miden de 0 a 100, ¿verdad? Lo ideal para las ondas altas es que esté por debajo de 40, es decir, que no haya exceso de coherencia ni de fase. Cuando están en roja es que hay un exceso, o sea, se están enganchando, por decirlo, que es locking en inglés, ambas neuronas de ambos lados, de hemisferio izquierdo y de hemisferio derecho, y eso causa una serie de problemas. Uno de los síntomas típicos del frontal acoplado en las ondas beta, en la parte frontal, es que la persona, por ejemplo, suele tener muy mal humor y no solo eso, le cuesta dejar la emoción. O sea, cuando se molesta, se queda molesta tres días. O cuando se pone triste, entonces la tristeza le dura mucho. Y eso es por eso, por el locking. Una vez que tú rompes ese acoplamiento allí, que se puede hacer con el uso del entrenamiento, entonces la persona logra soltar la emoción mucho más fácil y más rápido. Eso es solo un ejemplo. Luego, ahí están los histogramas, que esto ya presentamos unos histogramas en la lámina anterior, que es simplemente la distribución de la curva. Aquí la naturaleza sabia, lo ideal es como una campana, ¿verdad? Como una distribución de normalización. Pero van a ver que en la mayoría de los casos es muy difícil encontrar la bendita campana. Van a ver la campana volteada, van a ver uphill, downhill, muchas cosas. Esta es la página del mapeo, de los mapas, que aquí se ve la distribución eléctrica. Los colores, según la leyenda, representan la intensidad, el porcentaje de activación, o la fuerza que tiene esa frecuencia de onda. Por ejemplo, vean 10 a 12 hertz. Eso es alfa 2, ¿verdad? Esta persona, idealmente, el alfa debería estar concentrado en la zona occipital, en el escenario de ojos cerrados. Y en la parte frontal no debería tener tanto. Y cuando abre, se debería casi desaparecer, porque, y de hecho sí, sí se desaparece bastante. O sea, bloquea el alfa, bloquea el alfa, pero sigue habiendo cierto porcentaje de alfa. Entonces, ya hay también, uno puede soportar, mira, esta persona puede tener rasgo de depresión, o también puede empezar a sospechar de que, bueno, a lo mejor hubo una historia ahí también de déficit de atención, algo con la zona ejecutiva. ¿Ok? Juan, de hecho, aquí quisiera un poco contarles que, es decir, todo este perfil que estamos viendo, obviamente, y lo que el mapeo nos permite obtener, diríamos que, pues, para quienes estamos en el campo clínico, por ejemplo, yo me muevo, pues, en el contexto neuropsicológico, pero, por ejemplo, en el caso de esta paciente, que previo a todo esto, nosotros tenemos que hacer un checklist muy claro, muy preciso, hacer una evaluación muy juiciosa, precisamente, de toda esta sintomatología, y de todo este correlato, diríamos que a veces también tiene mucho componente subjetivo del paciente. Entonces, es muy relevante esas medidas, hacer un seguimiento, una evaluación juiciosa, sí, continua, precisamente, para ver cómo el entrenamiento que lleguemos, obviamente, a plantear va, de alguna manera, mejorando, y va, de alguna manera, superando parte de los déficit, o de las quejas que inicialmente traía el paciente. Yo quiero contarles que todo esto se puede hacer, ir articulando al trabajo clínico nuestro, tanto psicológico, como neuropsicológico, por supuesto. Nosotros aquí hemos hablado bastante, del contexto clínico, de las psicopatologías, pero yo les digo que en el terreno neuropsicológico, nosotros podemos complementar muy bien, el informe, por ejemplo, de evaluación neuropsicológica, que por lo general hacemos, con pruebas, baterías neuropsicológicas, manuscritas, la gran mayoría, bueno, algunas que ya vienen computalizadas, por ejemplo, pero, el hecho de tener unos datos, que ya vienen de la fisiología cerebral, cierto, nos ayuda a complementar, y a tener un informe incluso mucho más integral, y a tener mucho más preciso, cuál es el foco de atención, y el foco de intervención en un paciente, es decir, es una herramienta que realmente nos complementa, y nos ayuda mucho en el ejercicio clínico, pues indudablemente, pues el doctor Díaz, ahorita les decía, claro, hoy en día, todo esto es sofisticado software, ya no está en una cantidad de información, pero indudablemente, sí, requiere que nos entrenemos, requiere que seamos juiciosos, meticulosos, con la información que estamos tratando de obtener, a veces no es tanto el equipo, el aparato, sino es más bien tener claridad, en el qué y en el cómo, qué es lo que vamos a hacer con el paciente, y cómo es, cierto, que vamos precisamente a generar, ese proceso de evaluación, y posterior de intervención, este es, diríamos, una área que se, diríamos, se articula al mundo clínico, neuropsicológico, psicológico, pero que viene una línea de trabajo, que tiene una base muy fuerte, que es la psicofisiología, y que ha sido una de las técnicas, precisamente, cierto, que se ha venido desarrollando en esa línea, que es el biofeedback, en este caso, el biofeedback electroencefalográfico, sí, fuente de inspiración, precisamente, para todos estos modelos de, de asesmen y de evaluación, y esos terrenos, y todos, diríamos, esos contextos de acción, diríamos, es muy importante tenerlos claros, y tener muy claros, pues también, las limitaciones que aquí hay, y también, diríamos, la normatividad y ética, que tenemos que tener, con todos estos datos, que vamos obteniendo, y con lo que vamos a hacer, precisamente, a futuro, pues para mejorar, obviamente, la calidad de vida del paciente, porque para eso, es que nos tiene que servir, toda esta data que obtenemos, y ese es nuestro objetivo, lo hable, pues como psicólogos, y neuropsicólogos clínicos, eso es muy importante, entonces, esta paciente, como bien lo dice el doctor Díaz, pues que registra muy bien, y que perfila muy bien, por ejemplo, en un caso de depresión, pero que lo podemos encontrar, también, en un cuadro, que está, digamos, con comorbilidad, o que está, diríamos, concomitando, con cualquier otra patología, de hecho, de daño cerebral, por ejemplo, pues diríamos, que genera, una actividad, que se puede ir reflejando, poco a poco, en diferentes, modalidades de evaluación, y que el mapeo, las incluye, ¿no? Doctor Díaz, que es precisamente, con ojos cerrados, con ojos abiertos, haciendo una actividad específica, entonces, aquí están las cabecitas, doctor Díaz, por si quiere. bueno, fíjate, el comentario, ahí, si vemos, esos circulitos, que ven ahí a los lados, esos son los orejas, la cabeza vista desde arriba, la nariz está arriba, ¿verdad? Entonces, la zona frontal, son estos tres puntos, F3, F7 y F4, la distribución de las ondas, lo ven arriba en la leyenda, según los colores, está en ese orden, delta, theta, alfa, beta, beta alta y gamma, entonces, fíjense que en el frontal izquierdo, hay 25.3% de ondas alfa, ¿verdad? Y 23.7 con theta, si lo comparamos con el lado derecho, está casi igual, y eso no debería ser, porque el hemisferio izquierdo, tiene que estar por lo menos un 3% más alto que el lado derecho, según los estudios, ¿verdad? Y ahora, pero dale, ahora, a ojo, esto con ojos, no, eso era en tarea. Sí, vamos a ojos abiertos. Ahora vamos a ojos abiertos, para que vea como cambien los datos. Ok, y ahora baja, y fíjense, ahora está en 21, ya no está en 25, y la otra ya está en 20, es decir, que el alfa está mayor del lado izquierdo, eso no es ideal, porque la persona no funciona, empiezas a ver, como, bueno, aquí se dice fogging, es como que si todo está en neblina, en un lado, en blanco y negro, o sea, el humor se opaca, y eso no es bueno. Entonces, el planteamiento acá, para el entrenamiento, es decirle a esa zona específica del cerebro, que no haga eso. ¿Cómo se hace? Bueno, se coloca el electro ahí, que permita que lea esa actividad cerebral, y se la va invitando por reforzamiento, ¿verdad? Del feedback, justamente, de la retroalimentación, diciéndole que aprenda a disminuir esa intensidad de onda. Ahora en tarea. Mira, no sé si, ahí más a la derecha abajo, puedes irte para el informe, simplemente para que vean. Ah, ok, ok, ok. De la parte escrita. Ajá. No, un poquito más a la derecha. Sí, espérame a ver si lo. ajá. Exacto, mira el que resume, y dale hacia abajo para que vea, todo eso viene por escrito, ¿verdad? Donde te da un marco, si se quiera teórico, lo que está en rojo es lo que le está pasando a ese cerebro, y te está diciendo, en esta zona, esto es lo que está pasando, y esto es lo que se recomienda, y estos son los supuestos síntomas que esta persona debería tener, en base a este, a la activación cerebral, y generalmente, bueno, la doctora Sandra es testigo, y yo también, después de 15 años haciendo mapeo, que coincide la sintomatología de allí, con lo que está presentando la persona. Entonces, es una forma de hacer el match, ¿verdad? De ponerlo junto, es decir, mira, definitivamente, el cuadro que yo, me arrojó el estudio neuropsicológico, coincide con lo que se está presentando aquí, en la electroesofalografía de esta persona. Así, bueno, si te vas para arriba a la derecha, dale arriba para que vean lo del cambio, que es una cosa que a mí todavía me sorprende mucho, aunque es algo ya bastante usado. No, sigue, sigue para arriba. Doctores, disculpen. Hacia arriba. ¿Hacia arriba? Sí, hacia arriba. Sí, es para que vean la parte del, ah, mira, ahí arriba a la derecha, fíjate que ahí están los idiomas, dale ahí en el español, para que vean esa versión, mira, fíjate todos los idiomas que tiene. Así que. Quedas ahí, te lo cambia automáticamente para el idioma que quieras, o sea que, si este taller lo están viendo personas en otro idioma, ya saben que lo pueden perfectamente cambiar a su idioma. Eso era todo lo que quería, gracias. Y después, vete para las opciones de entrenamiento, para que vean que el mismo mapeo, te da las sugerencias de qué hacer, no, pero en la, ¿cómo se llama? En la pestaña de abajo de tu pantalla. Ajá, gracias. Creo que ya dejamos de hacer sinapsis, dice doctor Díaz, porque me está diciendo arriba, yo le digo abajo, y viceversa. Ok. Ok. Bueno, fíjate, eso, bueno, todavía no está procesado, pero aquí viene el planteamiento, en base a la información que se obtuvo de ese cerebro, el sistema te sugiere, y lo pondera por peso, cuáles son los lugares de entrenamiento, y qué hacer en cada sitio. O sea, que ya te lo, es como la mesa servida, dice, bueno, mira, en base a esto, la hipótesis dice, que si entrenas esta parte del cerebro, y haces esto en esta parte, esa persona debería mejorar esos síntomas. Ese, de eso se trata el mapeo. Y, por supuesto, como casi todo en nuestro ámbito, y en el ámbito médico, muchas cosas, ensayo y error, en el sentido de que no porque lo diga, va a ser exactamente así. Entonces uno prueba uno por unos minutos, ves cómo le va a la persona, generalmente le cae súper bien, y va. Pero también hay que prepararse, porque van a haber protocolos que la persona, o no siente cambio, o le cae mal. Pues, le cae mal quiere decir que le puede doler la cabeza, o se le interrumpe el sueño, lo que sea. Pero con la destreza que tiene el cerebro de su plasticidad, eso es fácilmente corregible e inmediato. Con entrenarlo unos par de minutos, ya tú lo puedes llevar al lado que sea. El cerebro es espectacular. Y con este tipo de abordaje, yo creo que van a disfrutar bastante. Realmente, realmente es maravilloso ver cómo se va correlacionando. Por ejemplo, yo lo he podido ver en mi práctica clínica, cómo se van correlacionando, por ejemplo, los datos precisamente que se van identificando en el informe, por ejemplo, de cuando evaluamos, por ejemplo, el déficit ejecutivo, y aplicamos una batería a funciones ejecutivas, y cuando hacemos el assessment, el assessment nos va también correlacionando muy bien con la data y nos va diciendo que hay alteraciones y déficit precisamente en esas zonas. Igual, por ejemplo, con algunas tareas que se asocian a memoria de trabajo, o con algunas tareas asociadas a control motor, inhibición. Entonces, uno empieza a ver cómo, por ejemplo, este perfil ansioso, la impulsividad de esos rasgos, se van identificando precisamente en, todos estos cocientes y todas estas frecuencias que uno va identificando. Entonces, lo maravilloso es poderlos ir correlacionando y obviamente aprender a leerlos, a integrarlos muy bien para saber qué hacer posteriormente, y aplicarlos obviamente como estrategias ya a futuro de rehabilitación, en el caso que el paciente lo llegase a necesitar. Entonces, hasta aquí. Qué pena, disculpenme, es que en este momento quedan 10 minutos para que tengan que proceder con el cierre, así que no sé si quieran reservar un tiempo para responder algunas preguntas que hay en el chat. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar aquí, digamos, esta partecita, precisando, eso sí que es una, tan solo una modalidad como tal de la forma de hacer mapeo y assessment. Hay otras formas, está la forma que se asocia a la electroencefalografía cuantitativa, que es, diríamos, tiene unos lineamientos diferentes en la forma, procesamiento, interpretación de datos. Allí hay una normatividad, eso quiero precisarlo, digamos, sí, y su esquema y su forma de interpretación es distinta. Entonces, aquí estamos en un mapeo que es mucho más, más quali, y como ya les contó el doctor Díaz, pues viene de una línea de trabajo que es distinta, y es mucho más, diríamos, personalizada. Entonces, vamos a, bueno, a pasar a, precisamente, si hay inquietudes, dudas, pues que sea el espacio, el ratito rápido que tenemos, por si alguien tiene alguna inquietud. Doctora, pues en, en el chat hay algunas preguntas, quisieran que las lea. Dale. Perfecto, gracias. Entonces, la asistente Caterin Castro, perdón, el asistente Sebastián Morales, pregunta, ¿cómo se hace para entrenar a la persona para que module las señales? ¿Cómo se hace el entrenamiento cerebral a través de señales? atiende un poco la pregunta. Bueno, bueno, eso da para un curso completo, ¿no Sebastián? Eso es un curso entero. Vamos a proponerlo con el doctor Díaz para, para que después lo, lo puedan hacer, pero, pero, no, diríamos como cualquier técnica, cualquier, diríamos, modalidad de, de intervención, eh, tiene que, obviamente, hacerse de manera sistemática, juiciosa, hay una técnica específica, que es precisamente la técnica del entrenamiento, reconocida en el, no, en el mundo anglosajón, como el neurofeedback, precisamente. no sé, Juan Ricardo, si tú quieres aquí comentarle algo a Sebastián. No, bueno, lo que pasa que, como tú bien dices, la respuesta es bien compleja, ¿no? Porque, eh, se necesitaría de todo un curso, pero básicamente, mira, el entrenamiento cerebral con neurofeedback, es simplemente darle como una especie de espejo al cerebro para que se vea a sí mismo y, ¿verdad? Y por respuesta, ¿verdad? De, que eso viene dado como una, eh, sí, es una respuesta neurológica, ¿verdad? El, el cerebro se engancha a responder al planteamiento que le hace el entrenamiento. Ahora, la forma más fácil que yo encontraba de aplicarlo, es que, si se ponen unos electrodos, que son los electrodos normales de electroencefalografía, en el cerebro, leyendo la actividad a tiempo real, esa información pasa a la computadora, que tiene un software, ¿verdad? Una aplicación especializada, que lo que hace es graficar la actividad de esa onda, y le pone unos límites, y cada vez que la onda entra en contacto con esos límites, que el límite, bien sea, puede ser para subir o bajar en la amplitud de esa onda, entonces la computadora le da una respuesta al cerebro, puede ser sonora, ¿verdad? Auditiva, a través de un sonido, o que un volumen suba o baje, puede ser visual, la pantalla se puede poner pequeña, grande, oscura, clara, cualquier cosa puede pasar, e inclusive táctil, ¿verdad? Yo aquí estoy usando unos ositos de peluche que vibran, entonces ese es el feedback, la retroalimentación que recoge el cerebro, de lo que le está proponiendo la computadora, a través de su aplicación especializada, de cómo autorregular esa amplitud de onda, porque es como estar tratando de corregir. Al final lo que se quiere es, cómo balancear la efectividad de ese funcionamiento cerebral, de eso es de lo que se trata el neurofispo. Así es, bajo condicionamiento operante, básicamente. Exacto, un condicionamiento operante. El paradigma bajo el cual exactamente se mueven. Otra pregunta es, pregunta la asistente Laura Barreto, si existe evidencia de entrenamiento cerebral, mediante neurofeedback, en niños. Sí, bueno, de hecho, la gran mayoría de los estudios de entrenamiento cerebral, está hecho en niños, porque recordemos que en la historia del neurofeedback, que comienza en los años 60, tanto Barry Sterman, como luego viene el doctor Joel Lubar, todos estos doctores, ¿verdad? Ellos hacen los entrenamientos enfocados en déficit de atención, más que todo, y la mayoría de la población eran niños. O sea, que la mayoría de los estudios, sobre todo los primeros, fueron hechos en niños. Hoy en día ya hay de todas las edades, en adultos, en ancianos, en todo. Muchas gracias. Por otra parte, pregunta Esteban Ramírez, si conocen un software de mapeo de fácil acceso. Cuando se plantea fácil acceso, es decir, hoy en día la mayoría, pues diríamos que son de fácil acceso. Si un poco el fácil acceso se asocia también, pues al plano, digamos ya económico, pues bueno, todo esto viene, para nosotros viene del mundo anglosajón, obviamente viene en costo de dólares, esto va variando de precios, algunos muy costosos, muy robustos. Sí, bueno, eso es otra cosa interesante, ¿sabes? Porque fíjense, en el plano financiero, si tú comparas el orden de precios, de un, la electrocefalografía, cualitativa, que es un QEG, los aparatos te pueden llegar a costar 20.000, 30.000 dólares, facilito. En cambio, este tipo de mapeo, no está en el orden de los 2.000, 3.000 dólares. O sea, el precio es la décima parte. Es bien asequible, y, o sea, uno se puede, pero lo importante es, que sepan que esta tecnología está a la mano, que está disponible, que se puede llegar, en un principio a lo mejor, hacer como sociedades con otros profesionales, y dividirse la carga, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, yo quisiera hacer una precisión, que me parece importante, es decir, indudablemente, esto ha venido, también, el mundo del entrenamiento cerebral, a través de esta técnica, nos ha venido bombardeando, pero pienso que nadie más idóneo que un psicólogo, que un neuropsicólogo, precisamente, formado en el área, ¿sí?, para hacerlo, para aplicarlo. Yo, quiero decirles, no estoy de acuerdo con que, profesionales, por ejemplo, de otras áreas, incluso ingenieros, con todo el respeto, y además, porque debemos mucho a esa área, precisamente, al desarrollo de los software, y demás, pero, yo diría que zapatero a sus zapatos, es decir, cada quien con sus especialidades, con lo que le corresponde, y nosotros somos los expertos, precisamente, en análisis de comportamiento, tenemos un área bellísima, que es la psicofisiología, y pues, podemos formarnos desde allí, y obviamente, ¿sí?, con la posibilidad futuro, de entrar, incursionar en esta área tan maravillosa, ¿sí?, pero con mucho profesionalismo, por supuesto. Tenemos menos de tres minutos ya, pues, tal vez alcancemos a responder, un par de preguntas, pregunta aquí, Jan Rojas, si ustedes hacen algún tipo de, entrenamiento o curso. ¿Entrenamiento cómo, perdóname? O curso, para, pues, para formarse en esta, en esta área. Sí, sí, claro que sí, 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 de hecho, de hecho, quizás para el otro año, a través, mismo, de la Universidad de San Buenaventura, en alianza precisamente con Training for Live, y con otras compañías, que maravillosamente estamos tratando de consolidar este año, y que estamos tratando ya de afinar, para precisamente ir madurando líneas de trabajo, líneas de investigación, y precisamente madurar un poco más el trabajo de extensión y de formación, claro que sí, y si están interesados, si tienen alguna inquietud, y de hecho para compartir literatura y demás, ahí están nuestros correos, ahí tienen la información con el mayor gusto, sé que tanto el doctor Díaz, como yo, cualquier cosa, desde la universidad, con el mayor gusto, claro que sí, estamos atentos y abiertos, por supuesto. Perfecto, y una pregunta más, que hace el asistente Laura Barreto, es, si todo el informe, que mostraron, que mostró la doctora Sandra, lo genera, el software que mostraron al comienzo. Así es, así es, eso es lo maravilloso, y pues repito, aquí importa es el qué y el cómo, es decir, ya teniendo todo eso, esa maravilla de datos, qué es lo que vamos a hacer precisamente con todo eso, que este tipo de software, y este tipo de análisis nos permite, es lo más pertinente, es lo que más tiene que dominar el psicólogo, precisamente aquí, porque es el todo, y es donde finalmente vamos a lograr, repito, es la intervención que apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes, esa es nuestra gran responsabilidad. Claro que sí, muchísimas gracias doctores, entonces, pues bueno, por cuestión de tiempo, y pues con el objetivo de respetar el tiempo de nuestros invitados, y de nuestros asistentes, en este momento damos por finalizado, el taller de aplicaciones del mapeo cerebral, electroencefalográfico, en la evaluación clínica de diferentes psicopatologías, y en el entrenamiento cerebral, agradecemos muchísimo a nuestros invitados, la doctora Sandra Milena Camelo, y el doctor Juan Ricardo Díaz, por su presentación, y también agradecemos la atención de nuestros asistentes, para todos los asistentes que no alcanzaron a obtener una respuesta a sus preguntas, por favor recuerden que pueden agendar reuniones de cinco minutos con los conferencistas, a través de la sección de networking, está disponible en el portal del congreso, adicionalmente pueden formular sus preguntas a los conferencistas a través del chat privado, también disponible en la página del evento, les recomiendo mucho hacer uso de esta herramienta, pues como ya amablemente dijo la doctora, pues todos nuestros conferencistas estarán muy pendientes, y muy atentos a responder todo lo que les sea posible, los invitamos a seguir participando de este congreso en los próximos días, y esperamos que todos tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, mi amable. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz tarde, muchas gracias, hasta luego. Gracias.